muy buenos días a todos como les va bienvenidos a mi canal mi nombre es soledad y en el vídeo de hoy quiero hacer es un vídeo muy fácil muy rápido sencillo de hacer así que bueno vamos a hacerlo juntos quiero cambiarle el idioma a mi celular yo sé que es algo muy sencillo pero aún así hay gente que todavía no sabe cómo hacerlo y es lindo que alguien se los explique bueno vamos a empezar entramos al celular deslizamos hacia arriba o hacia el costado donde ustedes tengan buscamos donde dice ajustes clickeamos ahí y aquí en ajustes tenemos todo miren conexiones sonidos y vibración notificaciones pantalla fondo de pantalla temas pantalla de bloqueo datos biométricos y seguridad privacidad ubicación cuentas google funciones avanzadas cuidado del diapositivo etcétera 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 una vez que estamos dentro de ajustes vamos hacia abajo donde dice administración general clickeamos aquí en administración general y aquí vemos que dice idioma y entrada fecha y hora contáctenos y restablecer clickeamos donde dice idioma y entrada y aquí tenemos idioma por ejemplo español sí y se puede añadir un idioma más en este caso le vamos a agregar el inglés aquí está dice definir english como idioma predeterminado idioma actual o definir predeterminado vamos a poner definir predeterminado entonces ahora de ahora en adelante nuestro celular va a estar todo en inglés miren settings vamos hasta aquí miren aquí donde antes decía ajustes ahora dice settings pueden verlo bien está todo todo en inglés vamos a cambiarlo de nuevo vamos a settings buscamos abajo donde dice general management en este caso clickeamos ahí language and input clickeamos ahí y vamos a donde dice el language y ponemos español y aplicar y ahora sí ya lo tenemos en español nuevamente ven miren ajustes nuevamente volvimos al idioma español aquí tenemos otra vez el ajustes en español y así es eso es muy muy fácil de hacerlo desde ajustes pueden hacer muchas muchas cosas así que bueno amigos eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si es así denme un like suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo bye y